El maestro Fermín Acosta, reconocido exponente de la música vallenata, ha estado liderando una escuela que se enfoca en pulir las habilidades de sus músicos y cultivar el talento innato de los aprendices. En una entrevista, Acosta entregó detalles sobre el proceso que ha llevado a cabo, destacando el trabajo realizado y los ensayos que han sido fundamentales en el crecimiento artístico de sus alumnos. Nosotros estamos desarrollando esta tarea con chicos que vienen de diferentes sectores de la ciudad y acá hay inclusive que estamos algunos preparando para el Festival Vallenato de Barranca Bermeja. Otros también los estamos proyectando en lo que tiene que ver con el trabajo social, con la parte de la formación de valores, de principios y además pues en el acordeón estamos haciendo los detalles para que el alumno desde sus primeras fases empiezan a tener un desarrollo de sincronización, un desarrollo de pulsación, un desarrollo fluido en la ejecución del instrumento, para eso pues se requiere un tiempo, una paciencia, un proceso y además aquí estamos desarrollando hoy un ensayo a nivel de presentación con sonido para que ellos entiendan muy bien el ambiente de un público, cómo hay que manejarlo, cómo hay que llegar y cómo hay que ejecutarlo. Durante la entrevista el maestro Acosta resaltó las cualidades y habilidades que poseen los aprendices de su escuela vallenata, explicó cómo ha logrado identificar y potenciar los talentos individuales de cada músico brindándole las herramientas necesarias para alcanzar un nivel profesional en la interpretación de este género musical tradicional en la región del Magdalena Media. Los niños desde temprana edad a través del arte empiezan a desarrollar muchas capacidades cognitivas, empiezan a relacionarse mejor socialmente, empiezan a desarrollar muchas capacidades psicológicas, muchas capacidades emocionales que la música precisamente los lleva a ser más sensibles, a ser seres más conscientes dentro del esquema social y es así como estamos contribuyendo a formar una nueva sociedad con valores, con principios, con compromisos de un buen comportamiento frente a sus deberes, frente a la familia, frente al colegio, frente a sus amigos y así nosotros contribuimos para dejar bases muy claras en ellos. Además el maestro Fermín Acosta aprovechó la oportunidad para extender una invitación a aquellos interesados en formar parte de su escuela vallenata animó a los amantes de la música a unirse a este proyecto y ampliar sus conocimientos prometiendo un ambiente de aprendizaje enriquecedor y una experiencia única de inmersión en la tradición y el arte vallenata. Hacemos llamado a toda la comunidad para aprovechar esta escuela, no todas las ciudades o no todos los escenarios hay instituciones como esta que pueden brindarle una capacitación muy integral, muy completa a sus hijos inclusive aquí hay alumnos que traen de otras partes, de otras ciudades y muchas veces los que están acá debieran de aprovechar más este espacio porque es un espacio que nos une a todos, es un espacio que nos compeneta a todos con el arte, con la cultura y con un mejor desarrollo social. La escuela vallenata liderada por Fermín Acosta se ha convertido en un referente para aquellos que buscan aprender y perfeccionar sus habilidades musicales en el género vallenato.